Castillero tiene huevo, corta ruta, tira piedra Vamos a estar estos gorilas a la mierda Te quiero que luchemos un poquit A ver compañeros Esta dice así Ahí es Castillero, que loco que están Ahí es Castillero, que loco que están A la casa de los viejos Te vamos a quemar Ahí es Castillero, que loco que están Ahí es Castillero, que loco que están A la casa de los viejos Te vamos a quemar Ahí es Castillero